José Gilal nació en 1879 y murió en 1962. Fue un político y químico farmacéutico español varias veces ministro durante el periodo de la Segunda República Española y presidente del gobierno republicano en el exilio de la Segunda Guerra Mundial. Una vez finalizado su estudio de química y de farmacia en Madrid, ganó en 1905 la Cátedra de Química Orgánica de la Universidad de Salamanca. La ideología republicana fue encarcelada en 1917 por participar en la huelga general de aquel año y volvió a sufrir prisión bajo la dictadura de Primo de Rivera y el gobierno de Berenguer. Fue el fundador junto con Manuel Azaña de Acción Republicana y miembro de Izquierda Republicana. Desde la fusión entre Acción Republicana al partido, Radical Socialista y la Orga, fue elegido diputado por Cáceres en las elecciones de junio de 1931 y de febrero de 1936. Al proclamarse la Segunda República, en 1931 fue nombrado rector de la Universidad Central de Madrid y consejero de Estado. Ocupó la cartera de Marina y en 1936 fue encargado por Azaña de presidir el gobierno tras el intento de Diego Martínez Barrio de formar gobierno para frenar la sublemación militar desde el 17 de julio de 1336. Iniciando la Guerra Civil, fue partidario de la entrega de armas a las organizaciones obreras y la disilusión del ejército, pero fue perdiendo autoridad a medida que se alargaba y radicalizaba la contienda. Este gobierno duraría desde el 19 de julio hasta el 4 de septiembre de 1936, cuando la caída de Talavera de la Reina y con Madrid al alcance del ejército de Marruecos obligó a entregar el poder a Francisco Largo, caballero. Aún fue ministro sin cartera en los dos gobiernos Largo, caballero y de Estado en el de Negrín. Entre 1937 y 1938 La depuración como catedrático por parte del franquismo sin lugar a procesos contradictorios algunos se produjo mediante orden ministerial en febrero de 1939, junto a otros catedráticos. Emigrado primero a Francia, se trasladó a México, donde ocupó de 1945 a 1947 la presidencia del gobierno de la República en el exilio al tiempo que surgía la ausencia en la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la capital mexicana. Ejercitó con honores la actividad académica desde su llegada a México hasta su muerte. José Gilal nació en 1879 y murió en 1962. Fue un político y químico farmacéutico español varias veces ministro durante el periodo de la Segunda República Española y presidente del gobierno republicano en el exilio de la Segunda Guerra Mundial. Una vez finalizado su estudio de química y de farmacia en Madrid, ganó en 1905 la Cátedra de Química Orgánica en la Universidad de Salamanca. La ideología republicana fue encarnada.